699 goles en toda su carrera como profesional, una cifra de espanto Desde su primer gol anotado el 1 de mayo del 2005 ante Albacete hasta ahora, Messi ha estado imparable, basta con ver sus números, de todos sus goles 581 han sido con la pierna izquierda, la que mejor maneja, 92 han sido con la derecha, 24 con la cabeza, 1 con la mano y hasta de pechito ha convertido, todo eso en 720 partidos con el Barcelona y 138 con Argentina, el que le hizo a Leganés fue de penal, algo que le permite acercarse a otro récord, ha igualado con 56 goles desde los 12 pasos a Hugo Sánchez y está a 5 de empatar a Cristiano Ronaldo que es el máximo anotador en la liga española por esta vía, al paso que va, Leon no se cansará de seguir batiendo lo que para otros parece imbatible.